Tomás, contame las sensaciones de esta clasificación histórica de gimnasia en la Copa Argentina. Nada, la veo muy contenta, muy felice, así como se ve en el camarín. Estamos todos muy contentos, fúbricos y bueno, ahora pensar en Mitre, en el pentagonal y seguir adelante. ¿Soñaste con esta posibilidad de tajar penales? Sí, la idea siempre está. Esta Copa te da esta posibilidad de poder lucirte ahí en esta instancia porque es muy difícil ganar la vez a un equipo de primera, pero bueno, se logró, se dio todo, así que es muy difícil. ¿Por qué superaron a Quilmes? La verdad fue muy inteligente, hicimos un partido muy inteligente, era de línea defensiva. Cuando tuvimos que atacar, atacamos, cuando tuvimos que tener la pelota lo hicimos, se nos complicó. Obviamente que iban a tener ellos mala pelota, pero fuimos inteligentes, lo llevamos a los penales y lo fuimos ganando. ¿Te emocionaste? ¿Por qué fue esa emoción? Sí, porque trabajo permanentemente, todos los días. Mi familia, mi abuelita, que está acá en Buenos Aires, ahora es mi cumpleaños, así que se me vino toda la cabeza. ¿Emociones? Sí, está.